Pregunta al diputado don Joan Valdobí, del Grupo Parlamentario Mixto. Señor Presidente, hace mes y medio la Plataforma de Afectados por las Hipotecas presentó una iniciativa legislativa popular respaldada por millón y medio de firmas y con un apoyo demoscópico del 90% de la población. Señor Rajoy, ¿considera usted que se ha respetado el sentido de esta iniciativa legislativa popular? Gracias, señor Valdobí. Señor Presidente. Señor Valdobí, las medidas que hemos aprobado tienen un doble objetivo. Por una parte, dar solución a los problemas de muchas personas que están pasando momentos difíciles y, por otra parte, preservar un sistema que ha permitido a millones de españoles acudir al crédito hipotecario y, por tanto, adquirir una vivienda, lo que sin ese crédito no habrían podido hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Presidente. Señor Diputado. Señor Rajoy, usted y yo ya sabíamos lo que nos iba a contestar. Porque usted no ha contestado. Usted ha enmarañado. Usted ha hurtado la contestación. Ustedes esconden el debate en una comisión para evitar discutir aquí en el Pleno. Por eso, como usted no me contesta, le contesto yo. El proyecto que aprobaron el jueves no tiene nada que ver con lo que le pedía la gente. Han desvestido impúdicamente la iniciativa legislativa popular. Porque esa no es su preocupación. Su preocupación no es ayudar a la gente. Su preocupación es otra. Es que la banca no pierda. Es no desabrigarla. No desarrolla... No desarroparla. Señor Valdobí, haga usted el favor de comportarse adecuadamente. Ustedes han escogido de qué lado están. De los poderosos. Porque les molestan las protestas. Ustedes se tapan los ojos para no verlo. Ustedes se ponen tapones en los oídos para no escucharlos. Usted y yo, señor Rajoy, estamos aquí para decidir. Para optar. Y su opción es una. Los bancos, el dinero. Pero la mía, la mía es la misma desde el primer día que entré por esa puerta. Cuando desnudé mi conciencia. Señor Valdobí, está usted haciendo cosas y cosas. Le voy a retirar la palabra, como siga así. Señor Rajoy, si tengo que elegir, me quedo con las personas que llevan esta camiseta con dignidad. Mírelas, porque va a verlas muchas veces. No son terroristas. No son nazis. Son personas honradas, dignas, solidarias, que luchan por una causa justa. Son personas que luchan por el sagrado derecho a un techo para todas las personas. Son, señor Rajoy, personas. Escúchelas, señor Rajoy, escúchelas y no las humillen y rectifiquen, porque han hecho un monstruo de Frankenstein con su ley. Muchas gracias, señor presidente. Gracias por decir algo, señor diputado.